...más rítmica, tú tienes que encontrar ahora cómo vencer el nuevo reto, cómo moverte, cómo hacer que la expresión corporal acompañe la fuerza de tu voz. Esta canción arrancó muy bien y ya después te quedaste un poquito muy quieto, de pronto concentrándote en el falsete que es tan complicado de hacer en esa canción cuando uno está en vivo, ¿cierto? Ahí es parte del reto. Pero te lo dejo como tarea, en canciones rítmicas yo quiero ver la fuerza y que me sorprendas como la semana pasada. Juan, ¿qué opina lo que acaba de decir José? ¿Te parece, te suena? ¿Es así? Total, todas las anotaciones, todas las sugerencias que hacemos aquí precisamente para que ellos mejoren y para que crezcan, no solamente en la parte personal, sino en la parte artística. Y cada semana, como dice José, para nosotros es un reto, para nuestra categoría, hay que demostrar por qué estamos aquí, por qué vamos a permanecer en este programa hasta el final. Así es que Nico, lo que viene súper, yo creo que vamos a estar disfrutándote con ese talento y con eso hago mucho más tiempo aquí. Así es que tranquilo, hoy estuvimos bien y lo que viene va a ser mejor. Gracias. Supongo también que como a José le encanta bailar y es así como un trompito cuando está en el escenario, por eso le hace un poquito de falta, ¿no? Cuando ellos no están bailando tanto. Sí, claro, claro que para los que han comprado mi disco saben que el último disco no hay que bailar, sino que es sentadito, pero este sí hay que bailarlo. Marvel. Bueno, aparte de estar de acuerdo con muchas cosas de lo que te acaban de decir ellos, creo que tuviste una gala donde tuviste un manejo impresionante de los falsetes, creo que tener la responsabilidad de este tipo de interpretaciones es bastante grande, así que yo te puedo felicitar y decirte que tuviste una gala maravillosa. Gracias, yo también te felicito, Nicolás, al Camerino. Para votar por Nicolás envíen todos sus mensajes de texto al 6565. También pueden registrar esos votos allá en esos puntos de pago de almacenes. Éxito, Carulla, Pomona y Surtima. Tenemos muchas más presentaciones, claro que sí, pero todas llegarán después de comerciales. No se muevan que ya regresamos.